La misión del bruñido de los cilindros es ofrecer una superficie rugosa y uniforme para el periodo de asentamiento de los aros y dado que hay una gran fricción en ese momento tenemos que tener la seguridad o la garantía que hay una gran cantidad de aceite lubricante sobre esas paredes. Sucede que en muchos talleres se hace con piedras de mano donde no se tiene un verdadero control sobre la velocidad de traslación del eje a lo largo del cilindro y la velocidad de rotación. Según las especificaciones de fábrica hay que respetar una determinada rugosidad en la pared del cilindro y una determinada trama, un determinado patrón. Si giramos lentamente a mano vemos como a medida que va bajando la piedra va girando y mantiene hace un giro de determinada manera y al subir entrecruza el rayado anterior para darle la angularidad correspondiente. Ahora se está midiendo nuevamente, eso va a desaparecer en parte una vez que el motor ha asentado y los aros ya se han acomodado a la superficie de ese cilindro.